Y ahora, llega un nuevo recomendado en esta tarde, ya está lista, Damiana, con la propuesta inconfundible de Il Pórtico de Argento. Seguimos esta tarde con una propuesta de Il Pórtico de Argento. Antes que nada, les recuerdo que va a haber grandes descuentos a partir del 1 de noviembre, en efectivo, y van a seguir las 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Bueno, les voy a contar una solera larga, sin espalda, con frente, con detalles en trencitas, con unas sandalias en color dorado y un bolsito de mano en reptil oro. Todo este conjunto lo acompañamos con un collar hermoso de coral, con cierre con imán y aros haciendo juego. Una solera ideal para el verano, súper colorida y muy linda. Bueno, las esperamos por el local de Il Pórtico de Argento, donde van a haber distintos modelos y muchísimas, pero muchísimas colecciones. Las dejo con más look. Explicación, explicação, no tiene explicación, explicação. Sin explicación, explicação, no tiene explicación. Muchas gracias Damiana y vamos a dar Celina a todas las señoras La dirección de Il Pórtico de Argento Un lugar con todos los estilos para mujeres que quieran ser protagonistas Vamos Il Pórtico de Argento, Ceballos 1640